El jazz delantero del Fútbol Club Barcelona Neymar da Silva ha volado hacia París, donde está previsto que finalmente firme un contrato de cinco años con el Paris Saint-Germain, tras pagar el club francés la cláusula de rescisión de 222 millones de euros a la entidad blagurana. A primera hora de la mañana, el jugador brasileño ha salido de su casa en la capital catalana, acompañado por su padre y de su agente, y de algunos de los amigos con los que convivía en esta lujosa residencia. Con su inséparable gorra y oculto tras unas gafas, el astro brasileño ha utilizado para despedirse el gesto surfero que hizo popular en España a su compatriota Ronaldinho, antes de montarse en la furgoneta que le ha llevado al aeropuerto. En el Prat ha cogido un vuelo privado hacia la capital francesa. Antes de subirse al aparato, el padre y representante de Neymar ha dejado claro de quién ha sido la decisión de dejar el Barcelona. Tuvo que convencerle a él para irse. Usted no quería que se fuera del Barça, ¿es verdad? Él es un tal de mis hijos. ¿Y la suya cuál era? El PSG presentará hoy a su nuevo fichaje a los medios de comunicación. El sábado le dará la bienvenida ante su nueva afición en el Estadio Parque de los Príncipes, en los prolegómenos del primer partido de Liga ante el Amión. Según ha anunciado el club parisino, que tiene como presidente al empresario qatarí Nasser el Calaifi, las tiendas oficiales del Paris Saint-Germain comenzarán ya mismo a vender las camisetas de la estrella brasileña, que presumiblemente portará el número 10 a su espalda, el mismo de Leo Messi en el Barcelona.